Mi negocio es una florería. Hace 14 años que estoy acá. Regalar un ramo de flor lo hace todo. Es alegría, es pureza, es amor. Para mí eso representa. Esto es mi vida, pues estar rodeada de las flores, sobre todo de la rosa roja, que es mi pasión, me hace sentir bien. Yo soy feliz aquí alrededor de las flores. A mí me encanta. Cuando supe que me había ganado el despegue a mujer, fue muy emocionante, lloraba como una niña. Un sueño, un sueño para mí, un sueño que teníamos con mi esposo de tener una linda florería. Está hermosa mi florería, está hermosa. Yo la encuentro linda, me siento cómoda. Y siento que el cliente también se siente cómodo al ver la florería así, porque el cliente está primero ante todo. Hace mucho tiempo que no me sentía que yo era importante, que tantos años de trabajo dio fruto, como se dice. Mi meta es que mi florería siga creciendo y seguir siendo feliz haciendo las cosas que me gustan.